¡Fuente a los hermanitos! Nos encontramos en el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, donde la parte administrativa entró en un paro indefinido. Aquí vemos acá cómo están pasando los trabajadores con un cajón, con una persona adentro, indicando que están reclamando el aumento de sus sueldos o sus salarios inusuales. El próximo nacional es radicalizar con más fuerza la huelga, seguir con la lucha, y lo que queremos es la solución que nos dé el gobierno. Si no, estaremos viajando a Lima y en Lima estaremos también presentes con el paro y también estamos coordinando con los secretarios generales del Poder Judicial para que en uno solo hagamos una fuerza. Hemos tenido las palabras de la Secretaría de Organización de la Fiscalía de la Nación, haciendo sus justos reclamos al gobierno central. Informo para ustedes, desde el Cusco Sucar Fonsal, Washington Calle para Digital TV Perú. ¡Gracias!